Hay quienes dicen que él fue el que disparó, él no disparó. ¿Cómo fue la situación? En ningún momento mi hermano se encontraba en el lugar de los hechos. Aquí en Maní ocurre algo, la droga aquí es libre, aquí es como ir en mercado. Aquí hay competencia respecto a los puntos. El punto de mi hermano es el mejor aquí en Maní en el momento. Entonces los otros hicieron su complot para desaparecerlo, para involucrar que maten al coronel en el punto, para involucrar a mi hermano, para eliminar el punto. Eso fue lo que sucedió. Ahí no tienen que buscar más nadie ni nada. Esos dos policías que estaban ahí, que andaban nueve, esos son dos traidores, que lo hicieron compuesto con los otros juntos. Más nada tengo que decir. ¿Pero tú lo conocías, los dos policías? ¿El coronel que tenía que ver? El coronel fue una persona que fue un poco inteligente, él se dejó utilizar, más a los otros policías. Porque ahí se ve el video clarito, que lo llevan, y ellos no tiran un tiro, y lo ponen para que lo maten. ¿Ves? Lo fusilaron ahí mismo, ¿para qué? Para eliminar el punto como lo hicieron. Así fue que lo hicieron nosotros juntos, de aquí de Banica, una composición. Mira, cuando tú hablas, cuando tú hablas de los dos policías que eran traidores, ¿tú los conocías? Ellos no se conocían, pero su fama de ellos no es buena, porque les gustaba mucho el dinero, ayudó. ¿Y al coronel? ¿El coronel sí cogía su pedazo también? El coronel, no estoy claro de él, o si no, él fue poco inteligente, él se los usaron, los otros, los que andaban. Pero estaban en plan de tirarse, es que hace ellos, en los días siguientes, entonces ahí se fue un prelúdico que no quiero hacer. Eso no, eso no está en plan de tirarse, porque él como coronel tenía que ir con un ejército, con su gente a buscarse, él fue en su carro, y ni él estaba conduciendo su carro, él se apea del carro atrás, que ahí se ve en el video, se apea y mira lo que le sucede. ¿Por qué dijo que Muchi que guiaron en el carro? Es que en ningún momento él tuvo un enfrentamiento con mi hermano, ellos nunca se vieron. Muchi no estaba ahí en ningún lugar. ¿A qué dueño de punto tú le atribuye el complot, el supuesto complot? Wilson Guerrero y su esposa saben los puntos, aquí nada más son cuatro puntos, aquí no son más puntos, que todo el mundo lo sabe aquí. ¿Cuáles son, cuáles son? Pregúntale a Wilson Guerrero y a su esposa. ¿Pero a quién tú le atribuye el complot? Al complot se le atribuye a los dueños de puntos, que aquí siempre sucede eso, dañar los puntos para quedarse los otros. ¿Y por qué hay que preguntarle a Wilson Guerrero y a su esposa? Porque él sabe los puntos aquí, él lo sabe clarito, su esposa. Si él no le responde, yo vuelvo y le respondo a quiénes son. Jesús, si es cierto que escuché para el presentamiento, eso despega. Gracias, Jesús.